El jugador que venimos mencionando y que vos también lo hacías en el día de ayer, de Marcelo Saracci, tengo la información que el Chino Recova mañana viene a la Argentina a reunirse con los dirigentes de River y es el representante de Chino Recova. Chino Recova que fue compañero de Gallardo Nacional y que después Gallardo dirigió en el torneo que salió Campeón Nacional donde Gallardo arrancó su cadena de títulos. Y esta posibilidad de Saracci, imagino que es el mismo tema que tiene Boca con su jugador uruguayo, esperar que se resuelva este tema también del cupo, más allá de que Mina ya no está en el país, ya viajó para Turquía, esperar que se pueda hacerlo de este lateral izquierdo. Vamos a estar hablando después del entrenamiento y de lo que se viene el domingo.